y hola amigos bienvenido a este nuevo tutorial en esta ocasión le voy a mostrar cómo borrar un teléfono por completo en este caso un samsung galaxy j7 este si por error te olvida la contraseña de la pantalla recuerden la única solución es simplemente haciéndole un harry set un receteo de fábrica para así poder tener acceso nuevamente al celular bueno en caso de que tenga un patrón y no se sepan el patrón o una clave esté aquí le enseño los pasos cómo resetearlo continuamos bien lo primero que vas a hacer es vas a apagar el celular completamente muy bien una vez celular se apague completamente lo que vas a hacer es que vas a presionar el botón home que viene siendo este que se encuentra aquí abajo vas a presionar el botón de encendido y va a presionar volumen hacia arriba esto es para que nos salga la opción de resetearlo por completo entonces aquí les voy a mostrar cómo hacerlo presionan el botón home botón de volumen hacia arriba y botón de encendido los tres al mismo tiempo bien como pueden ver aquí tenemos la opción de formatear el teléfono por completo este solamente con la combinación de teclas podemos sacar este menú y aquí vamos a seleccionar la opción correcta utilizando el botón de volumen hacia abajo podemos ir hacia abajo y utilizando el botón de volumen hacia arriba podemos deslizarlo hacia arriba en este caso vamos a seleccionar la opción que dice wipe data factory reset es la opción que pueden ver ahí seleccionada una vez seleccionan esa opción simplemente van a presionar el botón de encendido solamente le dan un toque para así ejecutar la opción que está seleccionada muy bien aquí no está preguntando que se va a borrar todo le decimos que si le damos para abajo al botón de volumen y luego le damos al botón de encendido otro toque perfecto ayer celular ha sido borrado completamente aquí simplemente le damos un toque al botón de encendido para que el celular se reinicie automáticamente se va a reiniciar y va a encender nuevamente así dándonos la opción de programarlo y personalizarlo como nosotros queremos el celular ahí ha borrado toda configuración hecha anteriormente antes de poner el patrón por ejemplo fue borrada la contraseña de la pantalla contraseña de número cualquier tipo de contraseña el celular ha quedado completamente nuevo todo lo que tiene que hacer es simplemente setearlo nuevamente en caso de que te pida la cuenta de google vas a poner la cuenta que tenía anteriormente contraseña para que pueda pasar y eso es todo si tiene alguna pregunta en el proceso me deja saber que te voy a ayudar si tiene alguna pregunta este también la creación de vida le voy a dejar no cuánto vídeo acerca sobre recuperar la contraseña de una cuenta de jim una cuenta de google en caso de que no se acuerden entre otros vídeos si eres nuevo este canal te invito a que te suscribas para que reciba la notificación de todos los vídeos que estoy subiendo a diario jendrikayo le manda un saludo hasta la próxima